No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrá quererme Oh no, pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Y yo te llevas mi amor 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 Gracias por ver el video